En conferencia de prensa, la ministra de Comunicación, Isabel Fernández, recalcó que el gobierno no tolerará ningún caso de corrupción. Supuestamente se le estaba exigiendo a esta directora de un semanario el cobro de una comisión del 10% a cambio de que se le pusiera publicidad al gobierno. Posteriormente, otra directora de otro semanario se ha unido a esta denuncia. Las dos están inicialmente sentando la denuncia en la fiscalía. Ahora, aparentemente hay otros directores de medios que también han sufrido el mismo tipo de pedido por parte de estos funcionarios que, como les digo, ya han sido destituidos y, bueno, ya han sido imputados y todo el caso ahora está en manos de la fiscalía. Al mismo tiempo, la ministra de Culturas y Turismo, Marta Yugra, enfatiza que toda denuncia se deriva a investigación. De este hecho, mi persona procedió inmediatamente a informar a la unidad de transparencia para que inicie la investigación correspondiente. Y el señor Mejía fue destituido inmediatamente por instrucciones mía, por instrucciones de mí como autoridad que estoy ahí en el Ministerio de Cultura.